dentro de los trending topics que ahora como se ha venido presentando en las redes sociales a nivel internacional está uno que ha venido siendo muy muy importante y sobre todo muy constante este de Michelle hashtag Michelle Bachelet como usted sabe esta mujer ha sido ya este es su segundo mandato como presidenta de Chile y anuncia la presidenta de este país el que y eso lo hizo a través de un programa en la televisión a ver vamos a contarle algo yo hace algunas horas le pedí la renuncia a todos los ministros y me voy a dar 72 horas para tomar la decisión quienes se quedan y quienes van así de plano se le aventó si vieron ustedes quien la estaba entrevistando no la estaba entrevistando Mario Kreuzberger mejor conocido como Don Francisco un hombre que desde aquí le mando un abrazo cariñosísimo terminó su programa en univisión después de más de 50 años de hacer sábados gigantes y la vida de Mario Kreuzberger de Don Francisco ha cambiado completamente hasta el punto en que ya no vive en los Estados Unidos sino que se pasó a su a su iba a decir natal pero él es de origen alemán a Chile y desde ahí ahora tiene un programa en la televisión a él Michelle Bachelet le anunció que pediría la renuncia que había había pedido la renuncia de todo su gabinete ante una crisis de credibilidad que está enfrentando el gobierno se convirtió esto en un trending topic muchas personas en las redes sociales me dicen bueno y si renuncia a todo su gabinete porque no renuncia a ella ah lo voy a decir por qué lo voy a decir por qué porque el gabinete no tiene un mandato popular eh por ejemplo el el secretario el ministro de relaciones exteriores el ministro de gobernación el ministro de finanzas en Chile o en cualquier país no tienen un mandato popular aquí en México el gabinete no tiene un mandato popular Osorio Chong no tiene un mandato popular Videgar ahí mismo no tiene un mandato popular son empleado de quien sí lo tiene que es en este caso la presidente de ese país y entonces por lo mismo ella no puede ni debe renunciar y es usual que se den este tipo de reformas de reestructuras en gobiernos completos cuando hay el valor y la determinación política para hacerlo Michelle Bachelet lo tuvo y con esto llama a todo su gabinete le dice todos me renuncian todos se ordenan y yo diré dentro de sus renuncias generales a quien se le acepto y a quien no Javier Rentería nos dice para ser completamente congruente a Michelle Bachelet le faltó ofrecer también su renuncia es lo que les digo Javier tienes tu punto de vista pero solamente explico que ella tiene el voto detrás de ella el voto popular y entonces por lo mismo su postura no es susceptible a una renuncia Gabriel a menos de que haya otro procedimiento en donde se pida la renuncia de la presidente pero es otra cosa Gabriel Boric y ahora apuestas especulaciones y conspiraciones convertir la política en un espectáculo de intrigas es una forma de evadir una crisis Marta Lagos hay 72 horas de especulaciones por delante ya empezaron a circular nombres será jugoso el asunto esto lo dice desde Santiago de Chile José Antonio Cast lo bueno de la entrevista de la presidenta Michelle Bachelet es que dejó de lado la soberbia y decidió pedirle la renuncia a sus ministros no daban para más Gonzalo Fensaldia Fensalida perdón dice poco institucional anunciar un cambio de gabinete en un programa de televisión bueno es que este aquí entre no sé don Francisco es un ícono de la televisión chilena o sea el hombre es como si fuera un ministro sin cartera el tipo es que no saben qué delicia de personajes es uno de los hombres más queridos que hay que hay que tener un amigo como don Francisco yo tengo el gusto de tenerlo y y verdad es una es una bendición y paso Guido Girardi dice todo el apoyo a la presidenta Bachelet para una nueva etapa y un gabinete que fortalezca las reformas y garanticen una nueva constitución Alejandro Guillier eh senado Guillier dice a cambio el cambio era imperativo ahora buscar un gabinete con peso propio que ojalá incluya a independientes para realizar con esto una agenda nueva Ignacio Walker este es momento de máximo apoyo para la presidenta Bachelet y confiar en que sabrá tener el equipo que Chile necesita para una siguiente etapa es lo que se está diciendo fundamentalmente está diciendo en Chile es eh pues parte de lo que dice el público chileno antes de ir a mensajes le quiero hacer un comentario sobre una publicación que hace hoy el periódico Financial Times con origen en Londres la corrupción se ha vuelto tan común en México que los empresarios ya le son indiferentes dice el Financial Times en base de entrevistas de entrevistas realizadas a personas que han mantenido una relación de negocios ilegales con funcionarios públicos el mexicano ha perdido ya la paciencia por tanta corrupción llegó a su límite dice este diario especializado siempre es difícil hacer negocios con el gobierno alguien siempre trata de pedirte un soborno si no hay un porcentaje de por medio para un funcionario público en México no hay negocio negocio no hay negocio no hay negocio y hay quien pide quince por ciento veinte por ciento treinta por ciento me han llegado casos y esto no lo dice el financial se lo digo yo en donde gente sobre una construcción me está por ejemplo un tramo carretero dice me comentan que no tomaron un contrato porque el funcionario que asignaba el mismo le pedía el cincuenta por ciento el cincuenta por ciento hijos de su dijo a la periodista jude beber bajo la condición del anonimato un agente de seguros que trabajaba en monterrey y ese y otros testimonios reproducidos en una en un trabajo periodístico el hombre de negocios relató como se ha vuelto una rutina las contribuciones a las campañas políticas con montos más allá de lo permitido todo el mundo tiene que hacerlo y tiene que entrarle a un moche para que haya un apoyo a los candidatos con dinero extra legal en sus campañas y pretensiones políticas aparte de lo enorme cantidad de dinero que están guardándose en la bolsa los funcionarios públicos mientras que engrasar las ruedas chirriantes de la burocracia mexicana había sido vista por mucho tiempo como la única manera de que funcionaran las cosas en el país en los últimos meses la paciencia de la gente ha llegado a su límite en méxico dice el financial times en su edición el día de hoy la corrupción en méxico es cínica y abierta a todos es lo que pasa en ese país hablando de nosotros de méxico lamento muchísimo este comentario del financial times y lo lamento lo lamento en base a que está diciendo una verdad vamos a hacer un corte regresamos con bárbara tijerina para que bueno ahora que hacen falta controles de daños no la precisión que requieren los voceros oficiales en casos como estos hay que hacer el torniquete pero como no